¿Qué haces, Bertram? Aparte de recordarme que debo hacer ejercicio para no acabar así. He pensado cómo podría hacer que las comidas fuesen una delicia. ¿Contratando a alguien que cocine? Lo intenté, pero el lagarto gigante lo hizo ir. No, me refiero a usar hierbas frescas y por eso estoy montando un huerto. Chicos, mirad esto. He terminado las clases teóricas de conducir y me han dado mi... ¡Carnet provisional! Pronto os llevaré de paseo por toda la ciudad. Creía que era Luke el que iba a matarme. Bueno, he vivido una vida plena. De eso nada. Enhorabuena, Emma. Pero ¿para qué necesitas conducir? Si tienes que moverte, puedes ir en limusina, en helicóptero o a caballitos sobre Bertram. No, 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 ya no. Era divertido hasta que me compró una montura. Chicos, esto es muy importante para mí. Estoy creciendo. Ya he dejado de ser una princesita indefensa. ¡Ah, ah, 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 Chusi! Odio mi trabajo. Sugiero que te marches antes de que quiera hacer caquita.